Bueno, buenos días a todos y a todas, a cada uno de los vecinos y vecinas de Salto. En este día de hoy nos encontramos acá presentes para comentarles cómo vamos a continuar con la campaña de vacunación y algunas novedades que hay al respecto. En el día de mañana, que por ahí lo que más hincapié queremos hacer en convocarlos, vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en la sala de atención primaria que se ubica en el balneario municipal, ahí al lado del casino, realizando vacunación libre de primera dosis y segunda dosis de aquellas personas que tengan que completar su esquema con AstraZeneca y hayan pasado los 90 días de intervalo entre la primera y la segunda dosis. Es una estrategia que estamos empezando a retomar porque ya la hemos hecho de salir a los barrios. En este momento en donde la situación epidemiológica nos implica, nos pide y nos requiere que redoblemos la apuesta de cada uno en lo que es la vacunación y desde nuestro rol a cargo de la apuesta de vacunación. Así que ahora la apuesta se va a empezar a acercar también, vamos a estar haciendo estos eventos, acercándonos a donde están los vecinos y vecinas para que tengan a mano su vacunación. Lo importante es a aquellas personas que no se han vacunado aún, los estamos invitando a que tomemos conciencia que la salida es colectiva, como siempre decimos, y la salida es la vacunación. Así que les pedimos por favor que aquellas personas que se quieran vacunar y estén por el balneario mañana disfrutando de las previas de las fiestas en familia, se acerquen a la sala que vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en adelante hasta las 5 de la tarde vacunando. Les pedimos que se presenten con el DNI y aquellas personas que se vayan a vacunar de su segunda dosis se presenten con el cartón, en lo posible por favor, con el cartón de vacunación, el grandote, no el carnet que se le otorgó a algunas personas, sino el cartón que se le escribió en el momento que se vacunaron. Vale aclarar que la posta de vacunación sigue funcionando, con lo cual aquellas personas que necesiten vacunarse de su segunda dosis, ya sea de otra vacuna, completar su esquema o su tercera dosis, se acerca de 9 a 18 en el vacunatorio, seguimos estando. Va a haber esta posta itinerante, va a estar en simultáneo y solamente con primer dosis y segunda de AstraZeneca. El resto de las vacunas y plataformas se sigue trabajando en la posta de vacunación. Está destinada a mayores de 18 años porque como bien sabemos, la vacunación de niños y niñas entre 3 y 11 años se realiza con Sinopharm y de mayores de 12 años hasta 17 con la plataforma Pfizer. Aprovecho este comentario para sumar a que también vacunemos a los niños y a las niñas, que es importante, que sabemos que, bueno, es otra forma de cuidarlos a ellos y cuidarlos a adultos mayores, que siempre son los que más en riesgo están y todos queremos disfrutar de nuestros nietos y nietas. Son vacunas seguras y necesitamos que los niños también, los niños y niñas también se vacunen. ¿En qué sector del veterinario va a estar visitada la posta de vacunación? En la sala. Sí, ahí. Nosotros estaremos armando algún esquema en función de la cantidad de gente que vaya para que todo sea lo más ordenado posible, pero nosotros vamos a estar ahí donde tenemos también las condiciones. Y queremos agradecer, obviamente, a la Atención Primaria, a la Oficina de Atención Primaria, que a la Secretaría de Salud que nos está apoyando desde un inicio con estas vacunaciones itinerantes y en este caso, Sofí nos está acompañando desde la Atención Primaria para poder concretarlo y hacerlo posible. ¿La gente no se acerca que salen ustedes a ver si la gente se quiere vacunar? ¿Cuál es la situación? No, en realidad no es que no se esté vacunando. Se está vacunando lo que creemos que siempre suma estas estrategias. suma, refuerza y acerca. Quizás alguien que por ahí, por algunas cuestiones, no se acerca a la posta, se encuentra que está en el balneario y estamos ahí. La realidad es que cuando nos acercamos a los barrios funcionó. Entonces, vamos a buscar puntos estratégicos o momentos estratégicos para poder reforzarlo y acercarnos a cada uno de los vecinos y vecinas. Una pregunta, como normalmente se aconseja que después de la vacuna no hay que tomar sol, esas cosas, ¿no es un riesgo el balneario? Porque mucha gente se va a vacunar y va a seguir en el balneario. Tenemos, no hay un riesgo específico porque también hace calor cuando vacunamos en el CEF. No pasa nada porque no está contraindicado, porque hay personas que siguen trabajando aún si se vacunaron o no. Sabemos que en verano el brazo va a estar expuesto a la temperatura ambiente y demás. No hay riesgos. Si en todo caso, se pueden acercar a la salita y volvemos a estar nosotras ahí, si hay alguien que es hipotensa o alguna cuestión. Pero no hay en los lineamientos un riesgo a estar expuesto al sol. Si tiene alguna, la primera dosis no es AstraZeneca. ¿Igual se recomienda que se pongan una segunda dosis siendo AstraZeneca? Hay combinación heteróloga con la plataforma, el primer componente es Pugnik. Los que recibieron SinoFan se acercan al CEF y ahí les vamos a hacer segundo componente de Sino. Nosotros vamos a ir, como dijo Juli, con la plataforma AstraZeneca. Una pregunta, ¿qué pasa con la tercera dosis? ¿Se están llegando los turnos? Porque, bueno, nos están preguntando mucho sobre esto. Nosotros recomendamos que los que puedan se descarguen la aplicación del vacunate. Entonces, ahí van a controlar ellos mismos sus turnos. Hay personas que les llegó, hay personas que no, a algunos les llegó demorado. Ya eso no depende de nosotros. Lo que sí recomendamos en la aposta es que las personas se autogestionen, bajen la aplicación porque aparte les sirve también como comprobante de las vacunas. Con respecto a la tercera dosis, sí, desde noviembre que estamos vacunando, todos los días tercera dosis. Como le contábamos en el inicio, cuando iniciamos la tercera dosis, esto como siempre se manejó en la campaña de vacunación, vamos como por etapas. En una primera etapa se hizo foco en algunas patologías o condiciones de salud específicas. Luego se continuó con el personal de salud. Y ahora están empezando a llegar a aquellas personas que fueron las primeras en vacunarse. ¿Por qué? Porque se está tomando el tiempo de cinco, a partir de cinco meses en adelante, el intervalo para la tercera dosis. Entonces, esa información es importante que la manejemos para bajar ansiedades. Aquellas personas que se vacunaron en agosto, septiembre, todavía no van a estar recibiendo ese turno. Si estén atentos a aquellas personas que se vacunaron en febrero, marzo, abril, que son los que están llegando. Y las personas que se han registrado con alguna patología particular, como con el sistema inmunocomprometido, bueno, algunas patologías puntuales. Siempre, de todas maneras, sugerimos que ante cualquier duda se acerquen. Nosotros le podemos gestionar también, colaborar con el control de su turno, de la asignación de su turno. ¿Qué tiene que consultar a ENIAR específicamente en el laboratorio? ¿Qué tiene que consultar en el documento nada más? DNI en caso de primera dosis y en caso de segunda dosis, el cartón y el DNI. Es importante, porque a veces en la posta nos pasa, no traje el cartón, no traje el DNI. Cualquier trámite personal, que en cualquier lugar, entidad que hagamos, necesitamos acreditar identidad. ¿Esto por qué? Porque yo puedo presentarme con el cartón de un vecino y recibir una vacuna que no me corresponde, que no es la combinación heteróloga aprobada, digo. Es importante que acreditemos identidad y que llevemos el cartón. Nosotros hemos siempre sugerido que lo guarden. Algunos no saben dónde lo guardaron, de tan bien que lo guardaron, pero en general es importante que todos vayan, no nos sirve el carnecito a nosotros, el cartón, el grande. Perdón, una cuestión más que queríamos comunicarles. Nosotros vamos a, digamos, la posta no para, no tiene receso de verano, porque hay muchas preguntas con respecto a eso. Los turnos están llegando. Hay muchos turnos que están llegando con mucha anticipación. Ya estamos hablando de turnos de 6, 7, 8 de enero. Por ejemplo, aquellas personas que tienen en el turno, se informan del turno y ya saben que no van a estar, nosotros lo que les sugerimos y les pedimos, nosotros podemos vacunarlos antes, garantizando que se vayan con su tercer dosis, refuerzo y más tranquilo, pero no podemos vacunar con muchos días de anticipación, porque el sistema, porque no cumplen los plazos, porque el sistema no nos permite cargarlo y se van sin poder cargarlo en el sistema, que es importante. Entonces sugerimos que 48 horas antes del día que se vayan, se acerquen al vacunatorio y nosotros ahí vemos el día y horario en el que se van a vacunar. La forma que les toca la vacuna, nosotros no las elegimos, viene en un turnero, porque va a haber dos plataformas diferentes con terceras dosis y refuerzo. Cabe aclarar que no es que nosotros lo disponemos, sino que ya viene así en el sistema, porque por ahí se generan algunas confusiones respecto a eso. Y como dijo Juli, reforzar, sí, que hay que respetar los tiempos interdosis. Entendemos la desesperación de aquellos que se quieren ir de viaje, etcétera, etcétera, pero por favor entendamos que sí o sí, como siempre pasó en vacunación, los tiempos son fundamentales por el tema de la inmunidad. Es importante recordar que se ha anunciado en estos días, creo que hace dos días, que en la provincia de Buenos Aires va a estar habilitada distintas postas en los puntos turísticos de la provincia, van a estar habilitados un refuerzo de postas de vacunación, en donde las personas que estén veraneando y pasando sus vacaciones van a poder acercarse con su turno a vacunarse. Eso da tranquilidad, porque van a poder hacerlo. Yo entiendo que el argumento es, no me quiero vacunar porque si me hace mal o si tengo algún síntoma, estoy de vacaciones. En general los síntomas que puede generar una vacuna son leves y nosotros siempre apostamos a que se vacunen, estén donde estén. Esto es una flexibilidad que la verdad agiliza la vacunación y nos permite que ante tanto movimiento de gente frente al receso de vacaciones aumentemos los cuidados. Buenos días a cada uno. Para agregar a lo que dijeron las chicas, que fueron muy claras en la información, desde Atención Primaria se acompaña como una propuesta de promoción de la vacunación y de prevención de lo que puede ser la enfermedad por COVID. Bueno, lo que quisiera agregar es que están apareciendo casos positivos, no solo en Salto, sino en general, y que está habilitado desde el día lunes afuera del hospital una posta de hisopado. Entonces, si estamos vacunados y además frente a cualquier síntoma, en realidad son dos o más síntomas, nos presentamos espontáneamente fuera del hospital a hisoparnos, tenemos un resultado rápido y eso también previene contagios, ¿no? Sobre todo en esta época donde hay fiestas, reuniones, bueno, un poco eso, vacunación y ante cualquier duda se acercan a la posta de hisopado que viene funcionando con éxito. Se están realizando muchos hisopados. Sofía, si te venció precisamente a la posta de hisopado, como la comenzó, porque era ayer, en la de la hora de la hospital, ¿se sabe cuál fue el resultado de ese primer día? En realidad mañana va a haber una conferencia de prensa con información bastante más precisa y médica. No quisiera meterme en un terreno muy médico, pero se acercaron 20 personas a hisoparse con algunos resultados positivos. Antes que cerremos, que por favor sigamos usando el barbijo en la posta de vacunación. Nosotros a los que llegan y no tienen les damos, pero es importante que ahora la responsabilidad como sociedad es nuestra, que tenemos que mostrar todo lo aprendido durante dos años de pandemia y evitar así descuidar, como dijo la Secretaría de Salud, tenemos que hacer la prevención desde nosotros, así que a la posta los invitamos que vengan con su barbijo porque sabemos que con el calor y demás molesta, pero es necesario y seguir utilizando el alcohol para el lavado de manos.